¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar cómo calcular el tanto por ciento de una cantidad. Vamos a calcular el 18% de 90. Mirad, es muy sencillo. Multiplicamos 18 por 90 y el resultado lo dividimos entre 100. Pero lo voy a explicar aplicando la regla de 3. Simple, directa. Decimos que es directa porque si una magnitud aumenta, por ejemplo, el porcentaje, la otra magnitud, la cantidad, va a aumentar en la misma proporción. Mirad, por un lado tenemos el porcentaje o tanto por ciento. Escribo el símbolo de porcentaje. Y por otro lado tenemos la cantidad, el número, que en este caso es 90. ¿De acuerdo? Escribimos aquí cantidad. Hacedlo así para que el ejercicio lo tengáis bien. Bien, mirad, si el 100% lo escribo debajo de tanto por ciento, es la cantidad total, o sea, el número es 90. Vamos a utilizar la lógica. 90 lo escribimos debajo de cantidad. Entonces, el 18% lo escribimos debajo del símbolo de tanto por ciento, será x. Hacemos otra flechita y escribimos la x. Ahora vamos a despejar el valor de la incógnita x. De donde x va a ser igual... Mirad, lo que vamos a hacer es multiplicar los términos en cruz. 18 por 90 o 90 por 18. Y el resultado obtenido lo dividimos entre el número que está en el lado opuesto o contrario a la x. En su diagonal. ¿De acuerdo? Entre 100. Venga, vamos a hacerlo. 90 por 18... O 18 por 90. 90 por 18 entre 100. Vamos a multiplicar 90 por 18. 9 por 8, 72. Me llevo 7. 9 por 1 es 9, más 7, 16. Y ahora añado el 0. 1620 entre 100. Bien, podemos simplificar tachando el mismo número de ceros en el dividendo y en el divisor. Tachamos un 0 en el dividendo y otro 0 en el divisor. Con lo cual quedaría 162 entre 10, que es igual a 16,2 o 16,20. ¿De acuerdo? Pues bien, el 18% de 90 es igual a 16,2. Mirad, en educación secundaria se suele hacer multiplicando 0,18 por 90. Vamos a escribir el 18% en forma de fracción. Mirad. 18%. 18 partes de 100. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a escribir en forma de número decimal. 18 entre 100 es igual a 0,18. Pues bien, para calcular el porcentaje multiplicamos 0,18 por la cantidad, por 90. Y si multiplicamos 0,18 por 90, el resultado es 16,2. Mirad, podéis hacer la operación con la calculadora. Yo que estoy acostumbrado a hacer las operaciones así, en horizontal. 9 por 8, 72, me llevo 7. 9 por 1 es 9, más 7, 16. Añado los dos ceros que luego tacho al separar las dos cifras decimales. Con lo cual quedaría 16,2 o 16,20. Mirad. Si queréis encontrar algún contenido, escribidlo en YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, ecuaciones de primer grado podemos aprobar, mínimo común múltiplo podemos aprobar, máximo común divisor podemos aprobar, problemas de ecuaciones podemos aprobar, etc. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale me gusta y compártelo en las redes sociales, como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Gracias y un saludo. Gracias.